Top 6 Joaquín Bondoni confiesa cómo surgió la química que tuvo con Emilio Osorio. Hola, les comento que el joven artista Joaquín Bondoni está ascendiendo rápidamente a la fama. Sin embargo, no olvida sus inicios y recuerda con mucho cariño todo lo que le dejó su participación en Mi marido tiene más familia y juntos el corazón nunca se equivoca. Recientemente, el actor dio una entrevista donde habló de cómo nació la conexión que tuvo con Emilio Osorio y cómo reaccionó cuando se enteró de que fue elegido para interpretar a su personaje Temo López. Joaquín Bondoni contó cómo se preparó junto a Emilio Osorio para dar vida a Aristemo, una de las parejas más exitosas y famosas de la televisión mexicana. Debido a la increíble relación que mostraron delante y fuera de las cámaras, se llegó a especular de que entre los jóvenes existía cierta química especial. Por lo que Joaquín comentó, Recuerdo que empezábamos con los talleres. Junto con los directores, empezábamos a ser como dinámicas. Así, de observarnos, más que nada de sentir música, de tacto. El actor, relató el actor y compartió una dinámica que tuvieron en compañía de los actores, Arad de la Torre, el papá de su personaje y Daniel Arenas. Joaquín confesó, Estábamos en un salón y empezamos a correr. Cierren los ojos, recuerden cómo viene vestido tu compañero. Y era de recordar, de conocernos principalmente, como de, ¿tiene alguna cicatriz en la cara? Y era súper divertido, contó Joaquín Bondoni. El actor asegura que este tipo de dinámicas le ayudaron a aprender y sentir cosas nuevas alrededor de la historia. También detalló que cuando se enteró de que fue seleccionado para interpretar a su personaje, se encontraba con su familia y fue un día muy importante. El jovencito explicó, El día cuando fue la noticia fue un día antes de mi cumpleaños y fue el mejor regalo para mí. Recuerdo que lloramos de la emoción, nos volteamos a ver entre todos y dijimos, Es un reto. Es un reto del que vamos a salir adelante y más que nada un trabajo en equipo, familiar, porque mi madre, mi abuela, mi hermana, mi perrita, todo fue un trabajo en equipo, relató la estrella juvenil con evidente emoción. Al ser cuestionado sobre si esperaba el impacto que tuvo su actuación y cómo maneja la fama, Joaquín respondió, Joaquín afirmó que el hecho de que la telenovela fuera transmitida en televisión abierta fue aún más desafiante. Él comentó, Fue un acto de mucha valentía, mucha disciplina, mucho esfuerzo, un trabajo en equipo, el estudiar bien las cosas, principalmente sintiéndolo. El corazón nunca se equivoca, realmente es hacerlo con el corazón, aseguró. Tras esa importante etapa de su vida, Joaquín Bondoni continúa alcanzando éxitos. A sus 16 años, es un artista multifacético, apasionado a hacer teatro, música, modelaje y continúa su exitosa firma de autógrafos alrededor de la República Mexicana. Y bien, ¿qué te parecieron las respuestas de Joaquín Bondoni? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.